Estamos acá en una placita muy linda en Adrogué con Marifera Aldana. Hola. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, bueno. Lindo día, de otoño. ¿Estuviste de gira? Estuvimos, sí, estuvimos de gira en México. Ya es como la octava vez que hacemos gira para allá y ya esta vez me sentí más local que nunca porque de las amistades que fuimos cultivando en estos años que fuimos yendo, este viaje se afianzaron más todavía. También, como hicimos la grabación del disco allá, tuvimos unos días, unos días más para poder recorrer. Por ahí en los otros viajes teníamos que tocar y no nos daba el tiempo para ir a pasear. Era ir, tocar y bueno, tocar, tocar, tocar y vámonos. Y ahora hubo más tiempo de esparcimiento. Y el disco, ¿cómo que lo graban allá? Y el disco lo grabamos allá, es el primer disco que grabamos en otro lado, que no sé acá, Argentina. Nosotros acostumbramos a grabar, en la sala nuestra empezamos a grabar los discos de acá en Besotti con Temperley. Y fue muy loco grabar en otro país, pero se dio esa posibilidad a partir de conocer a Paco Huidobro y su hermano Miki, que es el bajista de Molotov. Y en la misma manzana donde está la casa de Frida Kahlo, la casa azul, está el estudio de Miki Huidobro, el bajista de Molotov. Y ahí fue donde empezamos a grabar. Grabamos las bases, grabamos las guitarras. Después nos mudamos a la vuelta, que es la manzana de al lado, al estudio de Tito, que es el cantante de Molotov. Es muy parecido el estudio, ahí hicimos las voces y todo lo que fue la cuestión de incluir las programaciones. Y ahí quedó Cristian, ahí escuchando la mezcla. Yo igual todos los días me levanto, prendo el Skype y estoy ahí también, ¿no? Lo veo y escucho. Sí, para mí, que ya tengo unos años, es una locura, pues. Cuando yo era chiquita pensaba, ¿cómo será el futuro? Yo en el futuro quizá podamos hablar por teléfono y vernos. En ese momento no existía. Y ahora existe. Y bueno, yendo a tu pasado, ¿cómo comienza el otro yo? El otro yo, en el año 1988, después de venir tocando en distintas bandas. O sea, yo primero empecé la música tocando, bueno, instintivamente un órgano familiar que había en casa, que había comprado mi viejo, un órgano italiano con sonido tipo The Doors. No vivíamos juntos con Cristian. Ah, mirá. No, él vivía con mi viejo acá en Temperley y yo vivía con mi vieja en Capital y con mi abuela, mi abuelo. Entonces nos juntábamos los fines de semana acá en Temperley y componíamos. Y después él ya empezó a entrar así a tocar en bandas de punk. En apáticos. En apáticos. En apáticos. Y tocaban ahí en la CEJU, en el colegio Palotti, que unos amigos de él iban ahí y hacían las fiestas juveniles. Y tocaban las bandas, bueno. Y ya empezó a flashear con todo eso. Viste yo, estudiamos música clásica. En estas veces que nos juntábamos a tocar juntos con el órgano y la guitarra, me empiezan a mostrar un tema. Me dice, a ver, toca esto. Yo enseguida lo tocaba. Dice, wow, yo 11 años tenía. Bien, a ver, ¿y esto? Dale. Y empezamos a tocar y yo podía tocar tranquilamente esos temas con él. Entonces él ahí nomás me invitó a tocar a su banda con sus amigos. Debutamos tocando en la escuela, en la escuela número 2 de Pasco. Y fue para mí una experiencia muy linda. Nunca había salido ni había ido a ver un recital. Fue la primer show que iba, 11 años tenía. Desde ahí no paramos de tocar nunca. Ya teníamos, seguíamos teniendo nuestros temitas. Así que componíamos entre los dos y me dijo, tenemos que hacer nuestra banda propia. Bueno, dale. Sí, sí. Entonces, hablando de... Estaba leyendo la poesía francesa de los poetas malditos. Y le comenté sobre la carta que escribió Rimbaud a los 16 años. Yo, es otro. Y él me comenta de una película que había visto casualmente de un hombre de 5 personalidades. Y entonces me dijo, pongámosle el otro yo. Bueno, buenísimo. Dale. Y el primer disco lo grababan en el 93. Cuando llegamos a grabar Los Hijos de Alien, que en esa época fue en cassette. Cassette. Para nosotros fue nuestro primer disco igual. Pero fue en cassette. Primera producción independiente. Eh... ¿Qué tenías? Eh... 18. No. Menos. Tenía en el 93. Ya te digo. No. 15 años tendría yo. Era una nenita. Y grabamos junto a Omar Kichinowski. Eh... Ya como trío. Yo empecé a tocar el bajo porque había un bajista, pero justo después se fue el grupo. Porque no sé, tenía que estudiar y no podía venir a ensayar. Y el padre que lo cagó a pedo. Entonces teníamos que hacer una fecha ahí en Budi, de Loma de Zamora. A media cuadra de la plaza. Y... Yo me puse así con la guitarra. Y saqué las bases de los bajos y tocamos igual. Un amigo, el turco de la suerte, de Pirata Industrial, le prestó el subbajo. Y toqué con el bajo de él. Y nada, de ahí salió bajista. Y bueno, ahí como trío con Omar Kichinowski, Cristian y yo hicimos Los Hijos de Alien. Que salió un cassette. Nuestro primer disco cassette. Que salió votado en el sí y en el no como mejor disco. Era un cassette. Mejor disco... Bueno, buenísimo. Bárbaro. Después hicimos Traca Traca. Después Omar se va del grupo y viene Raimundo Fajardo. Después grabamos Mundo en el Dodge Polara. Mi viejo tenía un auto Dodge Polara que nos llevaba a tocar. Metíamos la batería, los equipos, todos nosotros adentro. Esos autos gigantes. Por último, ese auto después no dio más. Y quedó ahí como reliquia. Y bueno, metimos la Porta Estudio. Era en esa época. Ahí. Los parlanditos armamos tipo nave espacial. Y Pablito Márquez, que era nuestro sonidista en ese momento. Con un ladito ahí. Y nos grabó. Nosotros en la sala. Así grabamos Mundo. Fue muy divertido. ¿Y el audio? De ahí. ¿Qué queda ahora? El audio de Porta Estudio? Para mí está buenísimo porque patea el cassette. El cassette patea. Patea más que lo digital para mí. Bueno, estábamos en la parte solista de cada uno en ese disco triple, ¿no? Sí. Sería como un disco triple. Yo creo que el día de mañana eso va a ser como algo... Sí. Hoy en día ya he tomado como una rareza del grupo, ¿no? Como que los más fans de la banda son los que tienen ese disco. Y eso nos dio todo... Esa posibilidad de experimentar y de abrirnos nos dio todo el empuje para después hacer Abre Caminos. Y llegamos parados desde otro lugar. Eso hice también entre sueños. Como que siempre por ahí surge algo que si no encaja en ningún lado uno lo puede hacer igual y está todo bien. Eso es también la posibilidad por ser independiente como que no hay problema. Se puede hacer todo lo que uno quiera hacer. Después de Espejismo vino Fuera del Tiempo. Sí, después vino Fuera del Tiempo, que es un disco graduado en estudio. En esta oportunidad trabajamos con Billy Anderson como técnico, que es un chico de Estados Unidos, divino, que justo está laburando acá en Argentina. Fue una experiencia muy buena para nosotros en ese disco. Ya Gaby Garrisi entró de lleno participando en la composición. Y bueno, fue el puntapié para lo que es este último disco en el que ya estamos todos de lleno y ya como más unida esta formación. Pero hay DVD todo, ¿no? Entre medio hicimos DVD de la primera vez en obras, contagiándose la energía del otro. El disco pirata que es de una gira nacional, de tomando grabaciones, que envió la gente, nos envió la gente grabaciones de esa gira. Bueno, ahí hay cantidad. Se me escapa alguno por ahí también. Bueno, muy agradable haber charlado con Mari Fera en lana, una artista de lujo para cuatro cámaras. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!